Cada alma vale más que un mundo entero. Ninguno entra en el cielo si no es por medio de la Santísima Virgen María y en virtud de su maternidad, de sus dolores. Así que cada alma es una propiedad suya. Por eso se le puede dar, de hecho, el nombre de verdadera señora, sacado del Libro del Cielo. Que la caridad y la humildad dirijan sus corazones y los conduzcan por el recto camino que lleva al cielo. La caridad es la reina de las virtudes. Por eso, cuando falta la caridad, las virtudes se pierden. La caridad es la medida con la que el Señor nos juzgará a todos. Hagamos ahora un acto de caridad, una pequeña oración por las almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. Debemos aprovechar al máximo cada segundo para crecer espiritualmente, poder dar lo mejor de nosotros, ser felices en el amor de Dios y dar amor a quienes están a nuestro lado. No olvides que si el Señor nos manda una alegría, es porque nos quiere, y si nos manda alguna pena, es para probar que le queremos. Señor, en tus manos abandono lo pasado, lo presente y lo futuro, lo pequeño y lo grande, lo poco y lo mucho, lo temporal y lo eterno. Recordemos que para llegar al paraíso, es necesario pasar por la cruz. No hay otro camino, y es para nuestra salvación. Allí nos encontraremos con Jesús mismo, en persona, que nos está esperando, y estaremos siempre con Él. De eso se trata. Es bueno pensar desde ahora en Él y encontrarnos en Él, todo el tiempo que podamos. Tratemos de vivir desde ahora, el cielo en la tierra. Trata de ser hoy en la tierra, esa llamita que ilumina la oscuridad, en la que se encuentran millones de personas. Si hay alguien que no tenga paz en su vida, sé esa agua que le quita la sed a los que están atravesando el desierto de la existencia. Trata también servir, amar, para tener la alegría de haber pasado por esta tierra repartiendo el bien. No te canses de ser un servidor del cielo. Genera paz y tranquilidad. No desconcierto. Dios siempre está con nosotros. Cuando estamos intranquilos, por algún momento difícil en nuestras vidas, siempre pensamos en recurrir al mundo, en otras opciones que no sean Dios. Ese es el error más grande. Y cuando creas que todo se pone peor, di, Señor, te entrego esta situación que estoy atravesando. Sé que serán para fortalecer mi fe. Recordemos que Dios siempre nos da valentía para sobreponernos a difíciles situaciones. Así que ánimo, los tiempos de Dios siempre son perfectos. No debemos oponernos a su voluntad. Confiemos, oremos y dejemos todo en manos del Más Poderoso.